¿Qué pasa con los planteos? Los hechos que pasaron, pasaron, habrá que ver si esos hechos están reunidos con la labor, con la actividad de cada uno de los sumariados, pero nada de eso obedece a tener que paralizar un sumario a la espera de la resulta de un nuevo juicio. A ver a cuenta de que estos hechos ya fueron y lo que se va a tratar de determinar en el sumario es si esos hechos están reunidos con la actuación que debe llevar adelante un funcionario judicial, un abogado, un fiscal, etc. Y no tiene nada que ver con el nuevo juicio. Así que el entendimiento personal es que se deben rechazar los planteos y se deben continuar con el sumario. Por eso mi posición es que el sumario continúe, por supuesto, pero ahora sí, con mucho más énfasis, que la responsabilidad y el ámbito y el espectro de los funcionarios eventualmente involucrados se amplía de todos aquellos que hayan intervenido y que pudieran haber tenido responsabilidad. Ahora, ¿en esto a qué hago referencia? Hago referencia esencialmente a la Cámara y esencialmente a la figura del doctor Bernardi, como lo dije en aquel momento y como lo reitero en este. Sí, por mi parte creo que deben rechazarse los planteos y sería interesante que el Consejo se expida respecto de la situación o del planteo realizado por el exfiscal Falca. En tanto, el Estado Judicial sería la causal, el argumento utilizado por el exfiscal para evitar la continuación de su sumario con respecto a él. Y en ese sentido, justamente teniendo en cuenta lo que conlleva el Estado Judicial, que es la posibilidad de que ese fiscal pueda ser vuelto a llamar a la actividad en cualquier momento, es que por eso mismo creo que debe continuarse con respecto a él, porque una sanción que recayese respecto a él justamente impediría o cortaría ese Estado Judicial y le impediría volver a la actividad en el caso de ser necesaria su convocatoria. Adelanto, digamos, que la posición de la regulación es continuar con esta investigación, avanzar con el proceso de investigación. Y entiendo que no se produce, después me voy a referir a las excepciones que han planteado, pero en respuesta de alguna medida a lo que dice lo que hablaba ayer, me da la impresión que hay que diferenciar más cuestiones. Una cuestión es la investigación sumarial y otra cuestión es después la real acusación, que en definitiva va a corresponder o a la Procuración o al Fiscal General, depende cuál sea el funcionario que se va a juzgar. Con lo cual entiendo que avanzar con una investigación sumarial con la situación procesal que tiene la investigación sumarial no se afecta ninguna garantía constitucional, ni se afecta ninguna defensa a los posibles involucrados en este expediente. Simplemente lo que se hace es un primer análisis de viabilidad de la situación para que después el pleno del cuerpo pueda tratar, si decide avanzar con esa cuestión, hacia el juicio político o no, digamos, hacia la acusación formal que haga el funcionario que le corresponda o no. Lo que está por decidirse eventualmente es si continúa la instrucción del sumario, no si en todo caso se lleva a juicio político a quienes están hoy imputados, no va a haber una definición en este caso si hubo una buena o mala intervención, sino en todo caso va a haber, si se decide finalmente que sea así, la continuación simplemente del sumario, es decir, de esta investigación que se hará a los fines de determinar si hubo disfuncionalidades o no. Disfuncionalidades. De ninguna manera, y como representante hoy del Superior Tribunal, convalidaría que haya una injerencia o una intervención, sea de la Comisión Legislativa que se formó en su momento, sea de este Consejo de la Magiatura, en las decisiones jurisdiccionales que tenga que tomar el tribunal que próximamente va a fijar audiencia de debate y definirá este tema. Y en ese sentido, en todo caso, recomiendo a quien va a seguir como instructor eventualmente, si así se decidiera, que sea cuidadoso a la hora de producir este sumario, de no interferir justamente en ese debate y en lo delicado que va a ser justamente esa definición. Si la sentencia de la Cámara del Crimen que absolvió a los imputados hubiera sido confirmada, entonces no habría ningún problema. Pero la decisión del Superior Tribunal de Justicia fue revocar, y por eso está en ciernes, la realización de un segundo juicio. Que por supuesto tendrá como imputados a las personas que fueron procesadas y respecto de quienes se elevó a juicio en función de la instrucción que se cumplió. Sinceramente creo y no he escuchado ningún argumento que una decisión como la que aquí se propone viola la Constitución de la provincia, nada más y nada menos. El artículo 196 de la Constitución, como se ha dicho en las presentaciones, es similar a otro artículo que es el 109 de la Constitución de la Nación. Entonces lo que tengo para decir es eso, hay una causa abierta, la expectativa está puesta en un segundo juicio, que va a tener como imputados aquellos señalados por la instrucción. No conozco ningún precedente, y tal vez asumo sea ignorancia de mi parte, en la que se enjuicie, estoy aquí para cumplir un deber que me toca, y quiero hacerlo con honestidad y con convicción, y también cumpliendo con el juramento que hice cuando asumí como juez. De modo que, con todo respeto y también con toda convicción, tengo que emitir mi opinión, que probablemente será minoditaria, pero es mi opinión en el sentido de que debe archivarse el sumario en tanto la causa está abierta y en función de lo que dispone el artículo 196 de la Constitución de la provincia. Es mi opinión. El dictamen del Superior Tribunal de Justicia, si bien dice que se vuelva a abrir otro juicio basándose en la etapa de instrucción de la que son responsables estos funcionarios, también encuentra falencias respecto del tratamiento de la prueba, por lo tanto también ordena mandar de vuelta esta prueba. Entonces, yo digo desde el sentido común, no, ni siquiera, y más aún desde el lugar de la víctima, si estos funcionarios trataron mal la única prueba que tenía esta causa, por más que vayamos a un segundo juicio, por más que el Superior Tribunal se haya basado en ese dictamen de esta instrucción, es probable que nosotros no encontremos la verdad. Entonces, estamos hablando, no, no, estamos hablando incluso basándonos en lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia. Y también quiero decirle que hoy estaba leyendo, ¿no?, sobre las destituciones, sobre los pedidos de juicio que tiene la historia, el Poder Judicial de Urnegrino, y me encontré con pocas destituciones, lamentablemente, por ejemplo, 14 años de proceso para Iribarren y para que quedara absuelto, ¿no?, y las víctimas, las víctimas sin respuesta. Porque las víctimas también tenemos una mirada muy cercana de lo que pasa. Más allá de que ustedes tienen la última palabra respecto de la causa y de quiénes y cómo van a ser juzgados, nosotros tenemos una cercanía con esa causa que quizás muchas veces supere la mirada de ustedes y lo que ustedes pueden definir en función de la ley y de la Constitución, nosotros, y de las artilugios o estrategias o mecanismos o estructuras que tiene el Poder Judicial. Y también me encontraba, por ejemplo, con la destitución del juez Igoldi, que está aquí presente, y que también tenía un montón de causas que estaban por resolverse, de juicios abiertos que él había impulsado, que estaba él como juez, y no esperaron a que todos esos juicios se resolvieran para poder definir la destitución de Igoldi. O sea, entiendo que también, más allá de la independencia que debiera tener el Poder Judicial del Poder Político, que, por ejemplo, no se cumple cuando el Poder Judicial investiga a través de la policía, que depende del Poder Ejecutivo, pero tampoco se cuestiona eso porque no se impulsa una creación de una policía investigadora que nos deje sin esos policías que pisotearon toda la escena del crimen aquella madrugada. Entiendo que hay una cuestión política clara. Entonces, hay una definición. ¿Qué hacemos con estos jueces? Nosotros, como víctimas, decimos que no queremos tener más este tipo de jueces en el Poder Judicial. porque en lo que nos hicieron a nosotros en 10 años nos dejaron sin la posibilidad de la prueba. La prueba, que es lo que ustedes buscan para poder condenar. Rápidamente ustedes hacen un blindaje, ¿no? Tal artículo, tal ley. Y así caminamos en la calle. Porque cuando acudimos a la justicia nos instalan, nos exponen. Mire, lo que dice esto, por lo tanto, no podemos hacer. Pero acá hay un hecho superior a todo eso. Hay una violación a la vida. Hay un asesinato. Y hay asesinos. Y lo que se está pidiendo para esos personajes de la justicia es si ha habido una inoperancia o tal vez una complicidad que es gravísimo. Es muy grave los que imparten justicia dicen ¿qué pasa con nosotros los que caminamos por la calle? Si yo agredo a alguien si cometo algo común rápidamente una jauría de policía y de todo nos someten nos someten seguramente a juicios y castigos por favor yo digo dilatar es desgastar sobre todo a las víctimas es una prueba clara que ya no puede con su salud ¿cuánto más vamos a dilatar? ya estamos en tiempos de límite yo pediría por favor sáquense esa vestimenta que tienen y funcionen como personas como seres humanos con seres humanos que les vibre al espíritu y y y y y